Y mañana, martes 19 de septiembre de 2023, Eduardo Mateo estaría cumpliendo 83 años. Y para recordarlo, la banda Nair Mirabrat, que lidera Martín Ibarra, lo va a estar homenajeando en el Sótano de Inmigrantes. Y bueno, para hablar sobre Mateo, para hablar sobre esta banda, también es que recibimos a Martín. Bienvenido. Bueno, Madena, buen día. Un placer. Buen día a todos por ahí. Igualmente. Bueno, preparando un lindo homenaje. Porque, bueno, los músicos tienen una relación totalmente, todo el mundo, pero los músicos más todavía, ¿no? Hay como algo muy especial, como de maestro, ¿no? Que tiene Eduardo Mateo. Sí, total. Sí, hay algo en su música que enseña mucho. Hay una investigación muy fuerte que está en su música así, como sellada, simplemente porque el tipo pasó mucho tiempo dándole a eso. Entonces, hay mucho por descubrir todavía en su música. Más allá de lo lindo que son las canciones, hay mucha información musical ahí hermosa que, claro, los músicos estamos atrás y enamorados. Así que, bueno, sí, sí, vamos a festejar el cumpleaños de él mañana, martes, con todo ahí en Inmigrantes. A las 21. 21 horas. Bien. Y, bueno, ¿cómo fue tu primer contacto con Mateo? Porque, bueno, es algo que siempre está presente en todos los músicos, en sus composiciones. Es como una impronta muy de acá, ¿no? Muy local. Pero siempre hay una primera vez, un primer acercamiento, deslumoramiento. ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo? Y, bueno, de chico, de chico, así, escuchando en casa. Mis viejos escuchaban. Había unos discos que había sacado... Jaime Rosa había hecho como una edición de unos discos que se llamaban Mateo Clásico 1 y Mateo Clásico 2. Estos eran como si fuesen compilados de discos de Eduardo Mateo, que Jaime los hizo como para acercar más la música de Mateo, ¿no? Porque los discos propiamente no se estaban vendiendo, así, independientemente. Entonces, para acercar más. En casa estaban los dos de esos y se escuchaban bastante. Y, bueno, a mí me gustaba sobre todo la locura esa del primer disco que Mateo habla y para y todo eso. Eso me encantaba de chico, ¿no? Y después empecé a sacar las canciones y a cantarlas. Y, bueno, unas cosas, unas canciones que uno escucha mucho y empiezan a ser como... ¿Viste esas canciones que vos te acordás de la letra y no sabías ni por qué te acordabas de la letra? Pero, bueno, es que la escuchaste mucho en algún momento. Estuvo muy presente. Claro, parte de tu paisaje sonoro. Sí, total. Y, bueno, y en algún momento, bueno, empezás a jugar con esas canciones, con esas melodías, con tu banda, ¿no? Que es Nair Mirabrat. Es un nombre bien particular. Es un juego de palabras, de letras. Claro, es un anagrama de mi nombre. Y un poco lo... Sí, es una... Es donde ahí se manifiesta el juego musical, la creación y todo. Eso ya desde mi mundo, ¿no? Ya desde las cosas que... Ya después de haber pasado, no sé, muchos años con la música y haber estudiado y haber tenido varias experiencias, uno empieza a hacer sus propias canciones y se da cuenta de sus propios colores a medida que van saliendo las canciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, Mateo claramente fue un referente en todo ese proceso. El año pasado le hicimos un... Se cumplían 50 años de la salida del Mateo Solo Bien Selame. Entonces hicimos en el Sodre un homenaje a ese primer disco solista que él sacó, que eran 13 canciones. Entonces hicimos con una banda de 14 músicos, hicimos todo el disco, todas las canciones arregladas para ensamble grande. Y estuvo divino. Tuvimos una gran devolución, así el público le encantó. Y bueno, de ahí surge que la producción de Inmigrantes quiere armar para el 19 este show, que no va a ser lo mismo porque ahí abajo en el sótano, quien conoce a Inmigrantes, no entran 14 personas. Lo que vamos a hacer esta vez es como una mezcla de temas originales de Nair Mirabrat con temas de Mateo, algunas versiones incluso de lo que hicimos en el Sodre. Va a ser divino, va a ser una fiesta. Van a estar, bueno, te cuento de la banda. Van a estar, bueno, Juan Ibarra en batería, Hernán Peirú en piano, Rolo va a estar en el bajo, Rolo Fernández, Jeremías Dipólito en la guitarra. Y bueno, yo canto, Martín Ibarra y toco en la guitarra. Y dos invitadas tremendas cantantes que son Sara Zabaj y Silvina Gómez. Y después hay otras sorpresitas que me las voy a guardar porque el factor sorpresa siempre me interesa así para que, o sea, capaz que incluso me serviría decirlos para que la gente vaya como forma de así de atraer, pero me lo guardo porque van a estar divinas las sorpresitas. Voy a abrirme paso a través de las masas, escuchar el silencio, donde nace mi canto. Voy a presenciar, convertirme en voz, decidir. Que es mejor ahora, comprendiendo las cosas, que bordean caminos, donde pasa la historia, voy a presenciar, convertirme en voz, despertar. No ves que amaneció despertar, que alguien riegue la flor. Voy a andar los montes, conseguir un manto, a mirar el fuego, a quedar descalzo. Voy a renunciar, se ha ocultado el sol. Despertar, no ves que amaneció. Despertar, que alguien riegue la flor. Despertar, no ves que amaneció, que alguien riegue la flor. Despertar, ¿no ves que amaneció? Que alguien riegue la flor Despertar, este es un tema de Mateo que yo no lo conocía No, y mucha gente no lo conoce porque, claro, él no lo grabó nunca en ningún disco Ni siquiera creo que lo tocó en vivo Fue una reconstrucción que hicimos de una, que sabíamos que era un tema de él Pero a través de Pipo Espera, no sé si lo conoces, pero es un gran músico Así uruguayo, ya vive en España hace muchos años Pero es de la generación de Mateo, muy amigo de él Que en la época, en la década de los 70, compartió muchos momentos con él Y él conocía esa canción de cerca, así como de una, no solo de guitarreadas Sino de rondas de meditación que hacía en ese momento Y bueno, justo este tema es muy profundo, así espiritualmente es muy fuerte Y Pipo se acordaba de ese tema, siempre lo tenía como grabado ahí, viste Y un día me llamó como para decirme, quiero que produzcas este tema Porque quiero mostrarlo, o sea, compartirlo Porque es un tema de Mateo que yo sé que es de él y está divino Y nadie lo conoce, entonces compartirlo al mundo Y entonces hicimos esta grabación que está Martín Buscaglia también cantando Está Pipo Espera y está Sarita Sabaj también Así que fue una belleza grabar ese tema Este como que se aleja un poco más de lo que uno asocia a Mateo El primero no, escuchamos tú que leí como que tal, lo reconoces Bueno, claro, ser una canción que es inédita también tiene eso Sí, sí, un poco inédito, pero no sé Tal vez en la letra hay algo, una vueltita que uno puede decir si es de él Pero bueno, también porque es nuestra sonoridad esa de este tema Capaz que él lo hubiese hecho muy diferente Seguramente lo hubiese hecho muy diferente Es todo un mundo ese, ¿no? El de los arreglos, las versiones Claro, claro, total, cómo presentar, cómo vestir una canción, una letra Es todo parte, es algo que la verdad que lleva mucho laburo, ¿no? O sea, como hay mil infinitas posibilidades Entonces hay que decidir, ¿viste? ¿Cuál? Voy por acá, uso este acorde o no Y este acorde lo toca el piano o lo toca la guitarra O los dos, o acá alguien hace silencio Es como todo una, así, muy minucioso un trabajo Que a mí me apasiona, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso de reconstruir, de versionar los temas de Mateo? Bueno, con respecto al toque de que hicimos solo del disco Mateo Solo y Encelame Que ahí había que pasar, fíjate Había que pasar unas versiones de él solo con la guitarra Y tocando percusión, que es el disco súper minimalista que él graba en el 72 Pasarlo a algo grande de 14 músicos Entonces había que, hay como que desmarcarse un poco de la idea de los temas Incluso en algún tema O sea, cuando digo desmarcarse digo nada O sea, olvidarse un poco de lo que él hizo Porque ahí las músicas yo las tengo tan adentro, las conozco Entonces algunas ni siquiera las volví a escuchar Como para ver detalles Porque ya empecé a hacer el arreglo con lo que recordaba Un poco para seguir otra línea, ¿viste? Claro, esa internalización que tuviste de su música Poder volcarla, ¿no? Que le agregaste sin querer Claro, y que se transforme a otra cosa Como que su música sea trampolín para descubrir otra cosa Porque si no serían covers también, ¿no? O sea, una opción podría haber sido esa Bueno, saquemos exactamente lo que él hace Y toquémoslo igual Y vayamos a hacer este homenaje con una guitarra Unas percusiones y ta Pero justamente queríamos que su música nos llevara a otros lugares Y su música es muy abierta O sea, te permite jugar mucho Entonces tomamos esa oportunidad De jugar Y bueno, fue un desafío hermoso Hermoso Y también hay mucho de esto que te digo Estudiar algunas cosas que él hace Y ponerlas así de a poquito A veces es invisible, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta Pero termina habiendo un código Un código que es musical Rítmico, tal vez Que lo usa Mateo Y también pasa ahí De a poquito pasan los arreglos Y uno hace una canción Y anda por ahí ese recurso Que sacó un poco ahí de Mateo O de otros también, ¿no? De Rada, Jaime Me imagino que, bueno Que a medida que vas manejando su música Bueno, todas estas exploraciones que van haciendo Van surgiendo diferentes cosas O te sorprendés por ahí con algo Si te pregunto De las últimas cosas que valorás Que valoraste Que viste Que dijiste Ay, qué bárbaro Qué genio Digo, así Que me puedas decir De algo que te hayas dado cuenta Bueno, lo último fue como Ahora vamos a hacer Bueno, voy a tirar un spoiler De mañana Que vamos a hacer un tema Que se llama Canto a los soles Es un tema que está En el disco Mateo y Trazante Y claro, él A mí, yo toqué con Trazante también Trazante es un percusionista Jorge Trazante Que, bueno, hicieron este disco A dúo en el 76 Y me contaba que Claro, Mateo estaba muy Escuchando mucha música hindú Que no es la misma afinación Vos viste Con la guitarra Agarrás y podés Y son otras notas Aparte, ¿no? Sí, son como Es otro sistema De alturas Que a uno le puede parecer Como raro Que suena raro Pero él estaba en esa búsqueda Y bueno Trazante me contaba Que era eso, ¿no? Como él Buscaba la afinación Así Clave Como para Donde él se sentía Que sonaba Y a veces uno Escucha y Le da un poquito Le incomoda Un poquito Porque No reconoces muy bien Que suena Te parece que está Un poco desafinado Aunque la afinación Es súper subjetiva Ahora, cuando entras Bien en el En el coloque De él Es Es asombroso Es tremendo Entonces lo que vamos a hacer Es como Entendiendo que a veces Uno escucha esos temas Y le parece como súper raro Intentar como Qué entendimos nosotros De la belleza de ese tema Y hacerlo De una forma Más digerible Entre comillas, ¿no? Un poco más digerible De que vos la escuches Y digas Vos, pero es el mismo tema Sí, es el mismo tema Y tratado diferente Pero la información es esa La letra Y la melodía ¿Viste? Ahí está todo el color En algún momento En una entrevista Te hicieron Te referís a Como que él Maneja mantras Bueno, es todo esto De lo de hindú Así Sí Lo mántrico Igual yo cuando digo eso Es como algo Que es repetitivo Claro, no sabía Bien a qué te referías Si era como una forma De algo que te va Entrando a poco ¿No? Que es algo como No sé Sí Que yo decía Que su música Es como bien Mántrica Porque Bueno, eso De la vibración Está bueno Es verdad Que es muy alta Sí, la vibración Pero también Que se queda En lugares Mucho tiempo ¿Viste? Por ejemplo Vos escuchás Cuerpo y alma O escuchás La canción María Son Muchas de sus canciones Tienen algo Así como que Se queda en un coloque Y viste Que los mantras Son así como repetitivos Vos los cantás De mañana Así en el mat De yoga Y podés cantar Un mantra A veces hay Algunos mantras Que se cantan Ciento Ciento diez veces ¿Viste? Ciento ocho Ciento ocho veces Bien No quería decirlo Pero Entonces Ese coloque Que vas logrando Con la repetición Él también Lo intentaba hacer En sus canciones Lo hacía más que nada En vivo ¿No? Porque en realidad Hacerlo en un disco Termina siendo Como No entra en el LP ¿Viste? No entraba Pero Pero sí Ese concepto mantrico Lo veo mucho En su música Mirá lo que te voy a preguntar Este Tal vez es una pregunta Muy ignorante Pero Encuentro como una Analogía Con el príncipe En una cosa así Como muy espiritual A pesar de que por ahí Ellos están como en otra Pero hay como una Hay algo ahí Este Yo creo que Como entre lo simple Y lo elevado Y lo repetitivo Y no sé Sí, total Yo siempre también Los pensé Les pregunté A amigos Que ahora Que tengo Que compartieron Un poco Esa generación Entonces les preguntaba ¿Vos cómo era el príncipe? ¿Cómo era Mateo? ¿Alguna vez te lo encontraste? ¿Cómo? No sé qué Pues yo no compartí nunca Entonces Los dos eran Tenían un espíritu Muy callejero Y tenían como Esa sabiduría De la locura Estaban medio locos Los dos Pero eran border Los dos Sí, sí Estaban todo el tiempo Incluso hasta el punto De De incomodar De que vos digas Oh dale Estaba andate Que estoy charlando Que estoy charlando Con alguien Y venía Y te tocaba un tema Así al lado Incluso Estaba eso Viste Gente que Que me ha dicho un poco Que a veces Era empezado Estaban ahí Como en la calle Y siempre con una guitarra arriba Pero bueno Esa cosa De no salir De la música También lo llevó A lugares muy profundos Viste Y también como súper Desapegados De lo que era Nada Las necesidades Que nos venden De estar ahí En una En una Condición Ellos estaban Desapegados De eso Claro Como por fuera De todos esos esquemas Que uno tiene Y que te parece Que estabas por ahí Lo normal Si, total Se sale de eso Te parece raro Claro Pero bueno Ellos nunca Creo que no Están muy ligados Pero si tienen Ese espíritu Así Sí Como muy libre Muy libre Sí, total Algarrobo Es de rogarte Suerte Deja que la muerte Se amigue conmigo De mis ojos Caen sorprendidas Presas en la fuente Vivieron dormidas Y algarrobo Si no son heridas Quita las espinas Voy enloqueciendo Cuando el alma Te devuelve El beso Que no diste vida Se demora El beso Algarrobo Dame más de eso No me alcanza el rezo Para estar tranquilo Como rayos Que se animan Penetran en cada esquina De ese viejo corazón Algarrobo Dime dónde El tiempo es Algarrobo Dime dónde El tiempo es Algarrobo Dime dónde El tiempo es Algarrobo Algarrobo Dime dónde Algarrobo Dime dónde Dime dónde Dime dónde Contanos un poco Ese trabajo que han hecho con estas canciones ¿Qué sentís que le imprime Nair Mirabrat a la música de Mateo? Bueno En realidad es una oportunidad Que tomás de Componer canciones Te da como esa oportunidad de mostrarte Mostrar como un interior Y de hecho Conocer ese interior Ese mundo así desconocido Y bueno No queremos imprimirle nada A la música de él en realidad Es como Tomar un poco Algún código musical Algo que haya un espíritu así De su música Y eso Como que se va transformando Yo por ahí decía Que Que Pasa a ser como una Una pieza como A veces invisible Del propio engranaje De eso De tanto escucharlo De tanto Tocar sus canciones Y Y bueno A la hora de nosotros Hacer un arreglo De su tema De sus temas A veces también Hablamos más de nosotros De cómo Estamos sintiendo La música hoy Como generación Que De esa época Porque Seguramente Si yo hablo con Alguno de esa época Que lo escuchó Viste Algún veterano Seguramente va a decir No Mateo no hacía eso Mateo Haría otra cosa Pero nosotros En realidad Justamente Queremos Mostrar Como Como hoy También sentimos Esa música Nosotros somos Cuando digo nosotros Digo la banda Y digo más De la banda Una generación Que Por ahí Tuvimos una escuela Más yacera En cuanto Que hay mucha Improvisación Y Y bueno Es una forma De una actitud De tocar la música Entonces Es inevitable Mostrarnos Como somos Hoy A la hora De arreglar Un tema Por ahí Hay una frase De Freud Que decía Cuando Pedro Habla de Juan En realidad Yo sé más De Pedro Que de Juan No sé Tanto O sea Por más que me tire Toda la información Cuando vos Ves a alguien Que habla de otro Está su Su forma Y de eso Un poco Nos agarramos Y Eso Tomar la oportunidad De 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 Que nos muestre Mismo la música Nos muestre Quienes somos Y que Que te reveló Eso Que Que sentís Que Que te muestra De ti mismo Y bueno Ahí lo vamos viendo En los discos En las canciones Yo soy profe De composición En Ahí en Conservatorio Sur Y Y lo que digo Ahí A A estudiantes Es como Que uno Después de hacer Como varias canciones Se empieza Como a espejar Todas Como esas canciones Lo empiezan a espejar A uno Viste Y a ver A los colores Que tira Los colores Así acordes Las melodías Que energía Tienen las canciones Con una canción No te podés dar cuenta Porque una canción Es una canción Es Pues una No podés Darte cuenta Pero Si Cuando empezás A componer Y empezás a crear Tal vez Siendo pintor Pasa lo mismo Después de hacer Varios cuadros Hay un estilo Ahí que se ve Y se puede Notar Bueno Mirá por dónde va Este pintor Entonces Bueno Yo recién ahí Tengo Dos discos Tengo Al principio Un EP Con Nadir Mirabrat Y después tenemos Un disco Que se llama Juntos Ahora Y ahora estoy Componiendo otras cosas Así que La composición Misma Nos va Diciendo Un poco De lo que es Y está ahí Dicho en la música A veces uno Lo quiere pasar A palabras Y en realidad El lenguaje musical Es otro No es el No es el mismo Del castellano Así que Solo la música Ya Ya habla Por sí sola Y cómo te vinculás Este con Con esa parte Más desconocida De ti mismo ¿No? Este Vinculado al inconsciente Que se yo Cómo te nutris De esa fuente Para hacer música Y bueno Yendo Yendo hacia ahí O sea Tomás nota Estás atento Sí Escribo mucho Muchos cuadernos Escritos Cuadernolas Así Mucho También Estudiar Y tocar El instrumento Porque ahí Uno también Empieza Como a Explorar Es como que Vos vas con una linterna En un lugar oscuro Y vas como A ver qué hay acá Mirá Y de repente Encontrás una llave de luz Y decís Ah mirá Prendo esta luz Y ahí Entrás en un lugar Que ya lo conocés más Ya lo ves Ves que hay Hay un mueble Hay una mesa No sé Hay cosas Hay Entonces Vas reconociendo el lugar Pero hay que ir Si vos te quedás quieto No 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 vas Entonces Tocar mucho Investigar Y ir anotando Porque Al otro día Capaz que ya nos olvidamos Entonces Bueno Llegué hasta acá Mirá Descubrí Estas palabras O este acorde O esta sensación Este pensamiento En mi cabeza Bueno Lo anoto Y ahí voy estudiando Incluso las propias Anotaciones Como A ver Como las señales Que fue dejando El peregrino Que es esa señal El símbolo Del peregrino Así De ir a un lugar Pero volver Siempre El peregrino Tiene que ir y volver Si no No cumple su Su cometido Tiene que traer Traer algo Ahí va Qué bueno Mañana entonces A las 21 horas En Inmigrantes Este homenaje Eduardo Mateo Y nos vamos escuchando Mateo mismo Su voz Yulele Siempre Para recordarlo Para traerlo Muchísimas gracias Martín Bueno Muchas gracias a vos Cuidado que viene Gente que suave Se mueve Corazón no puede más Si esto sigue Seguirán Cuando lleguen Morirán Perdirán más Yulele Yulele Caminarán para siempre Sudor en la frente Los ojos se encontrarán Todo el tiempo Siempre igual